Nos encontramos en el Salor Gourmet, estamos en ISEMA en Madrid y estamos ahora mismo con el señor Frédéric Gorbacho que nos va a hablar sobre quesos suizos. Buenos días, don Frédéric. Buenos días. Explíqueme un poco cuál es su empresa, qué es lo que hacéis y qué es lo que representa. Bueno, nosotros lo que hacemos es la promoción y divulgación de los quesos de Suiza en España y Portugal. Para ello disponemos de muchos productos, de muchos quesos, aunque en Suiza tenemos 430 quesos diferentes, hoy vamos a hablar solo de 6, porque si no sería muy caro. No tendríamos tiempo, don Frédéric. Solamente 6 variedades son las que al consumidor español le resultan interesantes y le gustan a su paladar. ¿O son las que ustedes han seleccionado para este mercado? Somos las que hemos seleccionado para este evento, para esta feria, pero aparte podemos conseguir, evidentemente, muchísimas más. Pero vamos a hablar de las más importantes. Vale, perfecto. Empiezo nombrándomelas. Bueno, vamos a empezar por variedades e incluso por sabores. Vamos a empezar por el queso emmental, que es este de aquí. Este es el queso emmental. Este es el queso emmental. El queso emmental es un queso que tiene agujeros, mal llamado gruyere. Sí, 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 sí. Mal llamado gruyere. Y es un queso que no tiene prácticamente sal, tiene un 0,5% de sal común y es muy suave. Es un queso muy, ¿cómo diría?, un queso excelente para los niños, por ejemplo. Vale, el queso emmental es exactamente para hacer el bocadillo de los niños, para las madres cuando hacen la merienda. Bueno, tampoco. Es un queso para acompañar con ensalada. Es un queso que es un queso que podemos poner con ensalada, como postre, como para gratinar también, ¿no? ¿El emmental se puede poner para una cata de vinos, por ejemplo, o no? Sí, claro. ¿Ah, sí? Todos los pesos se pueden poner para una cata de vinos. Es que el queso va muy bien con todo. Claro. Luego veremos qué vino le va bien con él o no. Perfecto. Evidentemente, con un queso emmental, un queso que es suave, un queso sin sal, prácticamente como comentado, le vendría muy bien, perdona. Perdón, nedo. Un vino blanco. Un vino blanco. Suave. Oh, sabe usted mucho de vino, me parece a mí. Bueno, tampoco es eso. Más de quesos que de vino. Más de quesos que de vino. Bueno, el sabor con las personas cuando comen un queso elemental, ¿qué sabor tiene? Bueno, tiene un sabor dulzón, un sabor a nuez y les va a quedar en boca, les va a quedar en paladar, un regusto a suave, a una cosa dócil, a una cosa realmente muy fina. Vale, ¿y la segunda variedad que nos va a presentar, don Frederic? La segunda variedad, podemos hablar del queso gruyere. El queso gruyere, el famoso gruyere. Este es el queso gruyere. Este es el queso que muchas veces confundimos con el queso mentale. Es que se parece mucho, don Frederic. Sí, pero no tiene agujeros, no tiene ojos. Ah, vale, vale, vale. El queso mentale tiene ojos, es un queso, me permites que rebobine un poco para atrás. Sí, por supuesto. El queso mentale es un queso que tiene ojos, es unas ruedas de 120 kilos de peso y el queso gruyere no tiene ojos y tiene 45 kilos de peso. Hay una diferencia, hay mucha diferencia. Cuando muchas veces se comentan por televisión, ha entrado un tracador en el banco de Bilbao, ¿no? Por ejemplo, bueno, Bilbao no existe. Están los bancos ahora. Es igual, en el Santander, ¿no? Y han dejado al cajero con un queso de gruyere. No, hombre, por Dios, ¿cómo con un queso de gruyere? Con un queso mentale, es el que tiene los agujeros, el queso de gruyere no los tiene, ¿no? Aquí en la fotografía se puede apreciar muy bien, porque el que tiene los agujeros, como usted bien dice, sería el queso este, ¿verdad? Ese sería el que... Y este sería el gruyere. Y el otro, el de los agujeros, sería el eventual. Efectivamente. ¿De acuerdo? Muy unido, como usted bien dice, a la gente que hace, pues eso, a tracos en banco y todo eso. La tercera variedad que nos va a presentar, don Frederic... Bueno, antes quisiera comentar, si me permite, sobre el queso gruyere. El queso gruyere es la red de gruyere, en la zona de Friburgo. Y es un queso que, así como el mentale tiene poquita sal, el gruyere tiene más sal que el mentale y su sabor es más pronunciado. Su sabor es como más fuerte, ¿no? Y aquellos que le gusta realmente el queso, va a disfrutar con él. ¿Con qué vino lo podríamos acompañar? Ah, lo podríamos acompañar con un tinto un poco más subidito que el mentale. Y, bueno, y un blanco también, evidentemente. ¿El queso gruyere con qué alimentos nos podemos asociar? ¿Para qué nos sirve? ¿Con qué lo podemos acompañar? ¿Para postres? Bueno, para postres se pueden acompañar todos los quesos. Pero lo podemos acompañar con una ternera, lo podemos acompañar con un... Pues, ¿qué te digo yo? Con una ensalada, por ejemplo, en verano, que siempre pasa muy bien. Lo podemos acompañar con una sopa de cebolla, como luego hablaremos de otro queso. Y lo podremos acompañar incluso mucho mejor con un gruyere.